Llego el moreno, llego el moreno, llego el moreno, el palote ya llegó ¡Hola! Ah, buenos días, buenos días, hola ¿Quién es? Hablo con Manuel, Manuel, Alberto Sí, está hablando con él Soy yo, Juan Martínez, aquí de la oficina de FED Tenemos un paquete para ti, corazón ¿Tú vas a pasar a buscarlo o cómo? Si me lo puedo entrar mejor Ok, un minuto, espérate, por favor ¿Puedo me sacar aquí? Ok Gracias ¿Tú viste que murió Vicente Fernández? ¿Es verdad? ¡Ay, Dios! Se fue junto con Camilo Seto Se van a ir cantando los caminos, sí Ok, papi, mira, por aquí tengo un teléfono ¿Qué mal que esto? Un iPhone 10 ¿Era lo que esperaba? Sí Ok, espérate ¡Ay! ¿Y qué es esto? Pero papá, tranquilo ¿Y qué es? ¿Y estos dildos? ¿Estos son unos pláticos? Ay, Dios, pues yo nunca había visto eso así tan grande Bueno, pero eso no es nada Pero ven acá, muchachos Ay, pues tú eres bellaco ¿Y tú eres homosexual? No, papá, pero eso no es un problema tuyo, tampoco, si yo lo fuera No, 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 no es por nada No te ofendas, papi, ok, tranquilo Ay, Dios mío No, no, porque tú me vienes a mí como que tú nunca has visto un rito Yo he visto mucho, pero no porque me ofende, espérate Nunca he visto un rito Ay, Dios mío Mira esto ¿Qué es eso? Pero mira esto, Dios mío ¿Y qué es eso? Por Dios, es exageración Mira este negro así, ese plástico, así tan grande Ay, Dios ¿Tú sabes que los negros lo tienen bien grande? Ay, Dios mío, pero qué chulería Mira ¿Puedo probar uno de estos? Ay, mira, este es grande, Dios mío ¿Puedo probar uno? Bueno, papá, en verdad no Yo te lo pongo igualito, te lo limpio y todo Pero papá, me enviaron esa vaina Fue para yo venderlo más para adelante Yo me estoy buscando lo mío No te pongas tan odioso No, 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 que tú me estás dando muchas vueltas Resuelveme esa vaina Usted que trabaja ahí, no yo Pero vuelta, no Yo planteo que te lo mandaron a ti, ok Aquí el homosexual eres tú, no yo Maricón, yo no soy maricón Yo quiero vender mi jugón Y tú me estás dando demasiadas vueltas Ah, pero te estás haciendo un favor No, 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 no No, pero qué favor del diablo Qué favor del diablo Papi, pero no sea así, entiende No sea tan odioso Papi, ok, no te pongas así No, 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 muévete, muévete Yo nada más quiero mi celular y ya Esto fue una broma que te mandó a hacer Edwin Diablo, papá, eso era el tío mío Esa mamá que dijo que me vendió una vaina Unos celulares ahí Un huevo de goma para yo repartirlo Diablo Este estaba haciendo una camita Para que yo te llamara y te hiciera la broma Si, pues puta Diablo, loco, de verdad Mira, se la comió ese pana Oye, papalote Escúchalo por mi canal de YouTube Rubén, el papalote Llegó el moreno Llegó el moreno Llegó el moreno El papalote ya llegó ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube!